Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios, especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como domexcurrier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Ah, no, pues vamos a dar entonces. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a la nómina. Me acompaña mi querida empleada, no puedo decir que es mi empleada favorita, porque tengo unos cuantos menores más que lamentablemente se va a poner muy celoso. Ella sí quiere pensar que es mi favorita. Yo le voy a dejar que piense eso para que, pues, pueda dormir tranquila. En este caso me acompaña mi querida Isabela, a.k.a. Isabella, a.k.a. mi pedazo de calle. La verdad estoy un poco preocupado por ella porque tiene una condición física que la limita y está agarrando el micrófono con esa mano que tiene jodida. Y en verdad queríamos como grabar este episodio, pasar un poquito la temporada. Y queríamos improvisar un poquito, como que esto lo armamos sin ningún tipo de planificación previa. Ella no sabía de qué íbamos a hablar. Isabela es coproductora del podcast. Vamos a hacer lo siguiente. Como estamos cerrando el año, yo quería primero arrancar preguntándote si tú pudieras tomar una cosa, una decisión que tú quisieras evitar tomar el año próximo, ¿cuál sería? Coger mucho trabajo. Uh, duro. Suena, no puedo. Mala mía. Mala mía, mala mía. Fue sin querer, de verdad. Te doy el pie. Ajá, entonces. Yo me di cuenta este diciembre específicamente que, como yo te comentaba, a yo ser sola en lo que yo hago, yo, tal vez por el afán de ganar dinero, me cargo mucho. O de lograr cosas. O por el afán de tan diferentes cosas. Porque, por ejemplo, hay gente que me llama de teatro, producciones de podcast, que, mira, que vamos a rodar una película ahora. Que a todos los que llaman a Isabela, quiero que sepan que después de un gran amigo mío, y colega de esta industria, después de él, por favor no me le carguen de más trabajo, que no tiene más trabajo. Ya conmigo ya cerró. Por favor y gracias. Entonces. Ajá. Como decía. Eh. Tal vez por ese afán y de ser, tú sabes, el adulto independiente de Soy un adulto independiente. Con gustos. Venden mentes. Ah, pero bien. Eh. TikTok haciendo daño. Yo. Cogí mucho trabajo. Ajá. Y loco, no he dado abasto. Genuinamente. Te lo he comentado. Te crees, sí. No he dado abasto. O sea, a veces yo más. Yo he estado ahí. Yo le comentaba a un profesor que amo y adoro muchísimo. O sea, con toda mi vida de la profesora, con lo que más, o sea, con el que más yo he aprendido, pero de la vida. Ok. O sea, él me enseñó tantas cosas. Claro, a nivel de. Ha sido un mentor para ti. A nivel de branding y a nivel de diseño y todo lo que él quiera que él haga, ¿verdad? A nivel profesional. Pero a nivel de la vida, él se sentó a hablar conmigo. O sea, hubo un día que yo llegué a la universidad, loco. Porque un profesor de la universidad. Eh. Y yo estaba en el... En el cosita de la puca. ¿Ontagonal? ¿Qué octagonal? En el banquito que está en la entrada. Ah, en el parquecito. Llorando. O sea, sí, pero... Pero desesperada de que... Yo decía, ¿qué yo voy a hacer? Y yo me sentía como tan abrumada y él... Se sentó conmigo y me dijo, tú tienes que descansar. Ok. Y el otro día, él me escribió y me dijo, hey, kiddo. Me dice así. Eh. Me dijo, quiero hablar contigo. Y yo... Pero así, de la nada. De la nada. Eh. Me dijo, te veo súper activa en Instagram. Te veo que estás subiendo con mucha cosa, mucho proyecto. ¿Cómo estás tú? Y yo... ¡Wow! Eh, bueno. ¿Qué te digo? Porque al final, yo no sé si a ti en tu carrera te pasó. Tú te haces amigo de los profesores. Sí. O sea, más allá de que... Porque, por ejemplo, él es colega en cuanto a lo que yo trabajo. Y hay muchas cosas que yo le escribo y le digo, de qué viejo muero, yo no sé si está bien. Ayúdame. Claro. Y hay muchas cosas que él me dice o me ecribe de que, ey, mira, me gusta. Eh... Me gusta lo que tú estás haciendo. Me gusta en el proyecto que tú estás metida, que no sé qué. ¿Cómo es eso? Eh... Y... Y cuando él se sentó a hablar conmigo ese día, loco, yo no pude hacerle más nada que agradecerle y decirle, tú tienes razón. Entonces, como que ese es mi meta de este año. No cárgame... O sea, coger los proyectos que a mí me gustan. Eh... Me encanta el teatro. Como este. Me encanta el teatro. Como este. Ah, bueno. Sí. Ah, ¿puedo obligado? Dale, dale. Como este. Como este. Eh... Me encanta el teatro. 100% seguiré haciendo teatro. Pero hay tal vez otros proyectos que... Ok. Si no me llenan, yo... No lo cogería. Ok. Como que ellos tienen un punto de... A nivel personal y a nivel de carga. Porque yo también estoy en la universidad. O sea, yo tengo muchísima vaina. Eh... Que de paso... Eh... Isa es parte del equipo de los menores y le hace honor al nombre porque... A los menores. Tú tienes 20 años, ¿no? Sí. Gracias. Eh... No sé, dije como... ¡Ah, Adelín! Pero... Producción... Producción está atónito. Pero... Producción se quedó en shock. En shock. Entonces, como que yo dije eso que... A mí misma yo me dije ¡Ey, mí misma! Por favor, debes de parar. Es verdad que queremos cuarto, es verdad que queremos viaje, queremos viaje para Colombia, queremos everything, everything, everything. Queremos comprar una Insta 360 que cuela 500 dólares. ¡Oh! Pero, ey... Mi cardióloga, ¿dónde estás? ¿Debe de parar? Sí, debe de parar. Debe de parar. Yo... Yo creo que yo voy en un camino similar. O sea, bueno... Yo aprendí. Bueno, antes de pasar a las decisiones que no tomaría o que evitaría, eh... Te digo que, bueno, una meta que yo tengo es... No sé, me gustaría hacer este proyecto autosostenible cada vez más. O sea, me gustaría poder consolidar el equipo de trabajo que ya tenemos y poder hacer que... A mí me encantaría también que entre dinero los 15 y 30 a mi cuenta de este proyecto. Para que esto corra solo y yo poderme enfocar en otras cosas que puedan... Sí, yo me estoy haciendo el loco. A mí me gustaría... No, pero fuera de coro, a mí me gustaría que el proyecto se convierta cada vez más en autosostenible porque al final... Claro, pero... Oye, que lo que pasa también a nivel administrativo, uno... Yo pudiera seguirlo llevando como lo llevo. Eh... El problema es que a mí me gustaría concentrarme en otras cosas. yo que... Bueno, quizá lo digo por primera vez aquí, pero a mí me gustaría que la nómina se proyecte a temas de capacitación y de formación complementaria. O sea, y que también haya espacios donde la gente vaya a escuchar gente, hablar cosas de valor. Y son cosas que lo hemos conversado y por ejemplo también otra cosa que yo no sé si tú lo has dicho pero con el tema del congreso ahora que pasamos eh... También, por lo menos de mi parte yo entiendo que son cosas que nosotros pudiésemos hacer en el día a día. Claro. O sea, ponte tú... Por ejemplo, yo no te lo comenté ahorita, te lo iba a comentar. En la fiesta de Navidad en la que yo estaba hoy, por ejemplo, yo dije, ey, ¿y si nosotros usamos una cobertura en una fiesta de Navidad? Durísimo. O sea, sí. Y yo he pensado cosas así. Pero así dije de que, ey, nosotros los menores en Juyi Juyi aquí adentro entrevistando a la gente que no sé qué. Ey, ¿quién tú piensas que se va a ganar el bono de los 10 mil pesos que no sé qué? Te lo quieres ganar tú que no sé qué. Eso también es chulo. Como que ese tipo de cosas yo dije, ey, nosotros en verdad cabemos aquí. Claro. O sea, lo que nosotros hacemos cabe dentro de estas fiestas, cabe aquí. Involucrarnos en la dinámica de los lugares de trabajo como que... Sí. Yo he pensado en muchísimos proyectos de ese tipo. El tema es ese, o sea, poder sacar el tiempo y dejar algo establecido para poder dedicarse a otras cosas que puedan elevar el proyecto en otro sentido, o sea... Contrátanos. Gracias. Sí, o sea, y por ejemplo... Hay muchísimas cosas. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el fitness y eso, o sea, yo he ido trabajando cosas, conversando cosas que pueden ir de la mano. Oye, ¿de quién habla de fitness? Gracias, no lo digo por mí, pero... No, pero no es por ti, nada más, es por nosotros. Bueno, por los dos, claro, pero bueno. Que estábamos el otro día jaltándonos una copita freita. Son cosas que uno va pensando, o sea, a mí me gustaría al final poder... Conchole, y pudiera sonar muy sobre exigente de mi parte. Como todo. Pero me gustaría como ver cuál es la otra cara que tiene este proyecto más allá de lo digital. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo siento que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Incluso, cuando te planteé el proyecto que te planteé el otro día, una de las cosas que yo te decía era yo quiero un espacio donde yo tengo un lugar para capacitaciones. Claro. Y no solamente para que nosotros lo podamos dar, sino para que podamos prestarlo al público. Pero a mí me gusta eso. O sea, por ejemplo, yo entré, y lo digo por experiencia propia, porque yo comencé a entrar en este mundo de las redes sociales y de la producción y de todo eso fue cuando yo estaba en tercero o cuarto de bachillerato que yo siempre había dicho que yo me estudié psicología. Siempre. Y cuando llegué a tercero de bachillerato en mi colegio, no sé si en todos los colegios lo hacen. ¡Qué ríe! ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? En el 2002. Me disculpa. Gracias. Mi ciela. Cuando yo llegué a tercero de bachillerato de la Universidad SCAT, que es una universidad, tú sabes, U, fueron a mi colegio y ya yo había comenzado como a incursionar la fotografía, como a poner mano. Sí. Y cuando ellos nos presentaron, esa universidad es solamente de artes. o sea, una universidad que está en Atlántica y es solamente de artes. O sea, tú tienes, por ejemplo, cuatro años de maquillaje para películas. Full. O sea, tú te gradúas de eso. Claro. Y yo dije, hey, pero lo que yo conozco como hobby, ¿yo lo puedo hacer como carrera profesional? Y comencé a investigar, comencé a investigar, comencé a investigar y dije, cóntale, ¿por qué no tengo que estudiar psicología? Yo puedo hacer esto, o sea, yo, esto me puede dejar dinero. Y... ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Bueno, del tema de las capacitaciones que te gustaría tener en ese lugar. Ah, ahí comienzo a investigar más allá, obviamente, de la universidad, sino como que capacitaciones de un mes, dos meses. Y me encuentro con... No voy a hablar de marca, pero me encuentro con varios cursos. Claro. De marketing digital, de creación de contenido, de fotografía, de un montón de cosas que yo nunca en mi vida había pensado. O sea, nunca. Y comencé a... Comencé a tomarlas, comencé a tomarte los cursos, que no sé qué. Y al final del día, eso es lo que me ayudaba en la universidad también, a yo poder llevar proyectos universitarios a cabo, esa capacitación previa que yo tomé. Claro. No, yo... Yo lo veo validísimo. O sea, creo que es una manera de tú poder proyectar esa iniciativa que tú tienes más allá de simplemente tú tener como ese beneficio propio. Yo, en mi caso, en lo que te digo, yo quisiera ver... Mira, de verdad, de verdad, de verdad, he tenido tantas conversaciones con relación a la nómina que me gustaría ver la otra cara de la nómina. O sea... Como que ya estás alto de tener las mismas conversaciones con todos. No, 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 no. Porque para mí son enriquecedoras, pero la gente verdaderamente me da pinceladas que me hacen pensar que esto puede ser algo de lo cual yo pudiera vivir. Yo soy abogado y me dedico a la abogacía y al derecho. Pero desde el momento que yo te conocí, te lo dije. Claro, pero yo quisiera como entrar en esa... en esa mentalidad, en ese mindset, si el destino lo permite. O sea, si de verdad yo estoy puesto para eso, o sea, si las cosas están predeterminadas para eso, a mí me gustaría hacer las pasas y entenderlo. tú sabes. Entonces, ahí es donde tú entras y dices, tío, soy yo tu mejor guerrero. Por favor. Entonces, ahí vamos al otro problema. Porque, ¿verdad? Yo soy su guerrero, pero yo tengo el escudo ya desbaratado. Porque entonces, las decisiones que sí quisiera dejar de tomar, en verdad, yo quisiera, no sé si mejorar mi olfato o empezar a escuchar mi intuición en cuanto a las personas con las que yo me relaciono. A nivel de negocio, a nivel personal, a nivel de lo que tú quieras, porque siento que... No sé, la vida también me ha dado muy duro con las relaciones que yo hago en ese sentido. O sea, de pensar, bueno, esta es una buena oportunidad. Esta persona tiene el mismo mindset que yo. Cosa que puede ser totalmente erróneo y es lo que a mí me frustra a veces. Yo decí, mierda, yo tengo a esta persona escuchándola por varios meses, por un buen tiempo, decir cosas, formas de pensar que yo digo, bárbaro, me identifico, yo estoy ahí. Esa es mi misma mentalidad. Yo confío en esta persona y de repente, ¿te queda mal? Sí, me queda mal o las cosas no son compatibles para no ponerlo como que los otros son los malos y yo no. O sea, como que se da un punto de quiebre y de verdad tú pudieras decir, si Dios te lo quitó del camino, alright, está bien. Pero, no sé, hay algo dentro de mí que me dice como que, viejo, tú estás tomando muchas decisiones buenas, pero hay unas que otras que por favor debe de mejorar. Tú sabes que hay veces que la gente nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Sí. Y no lo que a nosotros nos conviene. No la real, no la real. Entonces, tal vez hay una persona que quiere entrar al proyecto y te comienza a pintar pajarito en el aire y te dice, sí, porque juntos podemos hacer esto. Así como un negocio que nosotros conocemos. Gracias. Y por eso, y no me voy a dar un bómi, pero yo entré a este proyecto sumamente desinteresada. Sí. De absolutamente todos sin el interés de que, hey, sí, que no sé qué. Aunque quiere que te contraten. ¡Ah! Cálmate, pero bueno. Sumamente desinteresada en cuanto a muchísimas cosas, simplemente, pero yo siento que es algo muy mío, de que a mí me gusta ver las cosas crecer. O sea, yo, a mí me gusta involucrarme en proyectos que son chiquitos, siempre y cuando yo les vea un futuro. Hay proyectos que tú lo ves y tú dices de que, hey, esto no va pa' parte. Pero hay proyectos que tú ves el empeño y el corazón que se le pone y tú dices, mira, yo aquí me puedo involucrar porque yo tengo posibilidad de crecimiento. Claro. Y yo tengo algo que aportar aquí adentro. Entonces, yo siento que también eso influye mucho. Y la intuición es algo que a la corta o a la larga hay gente que la ignora. Yo suelo hacerlo. o sea, me llevo mucho de ella, pero eso está sumamente mal. O sea, de un 100% que la intuición me da insumo, el 80% yo le hago caso, pero ese 20% al que yo no le hago caso es el que me hace sentir mal durante el año. ¿Sí? Literal. Claro, porque tal vez te... Ojo que yo estoy muy agradecido en el punto en el que estoy. Claro. No, lo que pasa es que también yo soy muy equitativo porque tal vez... Y si tú te hubieras llevado de tu intuición y pasa lo mismo. Ya. Tal vez simplemente no estaba para ti, pero yo soy... Yo soy muy también de... De lo que... Y te lo dije el otro día, de lo que a mí me hace feliz. Claro. Y te lo dije el otro día cuando estábamos aquí y te lo... Te... Te dije... Tú estás feliz con lo que tú estás haciendo. Cuando estábamos hablando del tipo de contenido, ajá. Yo te dije, tú estás feliz con lo que tú estás haciendo y tú me dijiste que sí. Sí, claro. Y yo te dije, oye, el primer paso es que lo que tú estés haciendo, tú estés feliz con eso. Si tú no estás feliz con lo que tú estás haciendo, nadie más va a estar feliz. Claro. O sea, si el contenido que tú estás haciendo a ti no te gusta, nadie más le va a gustar. Sí, ahí te doy toda la razón. Sí. Ahí no hay discusión. No hay discusión. Ya, o sea, esa es mi filosofía. Ok. Bueno, finalmente, para irnos ahora extra. Ajá. Finalmente. Ajá. Si tú pudieras como que calendarizar una meta, ojo, ojo a esto, es una meta puntual. Piensa en una meta puntual, en un deseo puntual que tú quieres lograr el año próximo. Muy puntual. Ok. Y tú abres el calendario. Esa meta se va a dar. Esa meta se va a dar. ¿En qué mes se da? Esa meta que tú tienes. Uf. En mayo. Ok. ¿Tú sabes cuándo es la mía? ¿Cuándo? En marzo. No sé lo que es. Tú sí sabes lo que es. Tiene que ver con la contraseña de tu correo. Bueno, señores. Vamos a terminar por el momento. Vamos a terminar por el momento la conversación. ¿No vamos a obra extra o no vamos para el after? No, vamos para el after. Vamos para el after. Bueno, hasta aquí la conversación, señores. Suscríbanse, enciendan la campanita de notificaciones, comenten, denle like a este video. Si Isa habló mucho y no me dejó hablar, coméntenlo. Si yo tengo que contratar a Isa, coméntenlo y díganme cuánto tengo que pagarle. Y por favor, no se lo digan en mi interior de trabajo. Y sobre todo, recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia porque es muy probable que ya usted haya cobrado el doble sueldo pero lo haya gastado. Así que, hasta la próxima quincena. Nos vemos el año próximo.